¿Qué es la revolución? Y en estos años fui propulsor, vocero, delegado suplente y candidato del Partido Socialista Unido-Venezuela en todas sus etapas. Si hace unos días atrás, hace unos años atrás el comandante presidente mandó a conformar el Gran Pueblo Patriótico. Pero en esa conformación del Gran Pueblo Patriótico, y tengo que decirte esto para que entiendan cuál fue nuestra posición, el comandante lanzó cinco líneas estratégicas antes de que naciera el Gran Pueblo, y en esas cinco líneas estratégicas está la quinta línea, que es el nacimiento del Gran Pueblo Patriótico. Pero también existe la línea número dos, no son cinco líneas solamente, no es solamente la quinta, existe la línea número dos. Y la línea número dos es donde el comandante le pide la democratización del Partido Socialista Unido-Venezuela. No es posible, dice él en esa línea, que nosotros usemos métodos de escogencia impuestos por grandes dirigentes nuestros, tanto de alto gobierno como del partido, en menoscabo de liderazgos verdaderos, que no son leales a una persona, son leales al proyecto, al ideal bolivariano. Y aquí muchos, decía el presidente que eso estaba matando la democratización del partido, en esa segunda línea, y que teníamos que dar fuertes avanzos para cambiar eso. Y veníamos dándolo, afortunadamente, desafortunadamente hemos dado un parado. En el proceso que viene después de la muerte del comandante supremo, Máximo Lídera Revolución, él deja listo, firmado un reglamento interno. Y nosotros nos fuimos, sepa tú Argeni, yo me medí y me postulé en el partido interno en las elecciones, y ahorita, actualmente, soy el único candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela que se mantiene como candidato a alcalde, que quedó postulado dentro de las postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo demás, con excepción de algunos que se midieron para alcaldes y ahora están como concejales, ¿no? Y otros que sí midieron, como el caso de Hernán Velázquez. Hernán Velázquez se midió también como candidato a concejal y quedó y está todavía ahí. De resto, figuras que son o no son del partido, pero no se midieron las postulaciones. Con esto nosotros esperamos, después de que pasamos este proceso de postulaciones, esperamos, viene la muerte del comandante, toda esta situación, que bastante nos pegó en lo que ha sido la construcción del socialismo del siglo XXI. Nunca esperamos la muerte del comandante a esa edad que tenía él. Y viene todo este proceso y empieza, y el presidente actual, Nicolás Maduro, no habla de un método unitario. Bueno, eso significa que ya no había elecciones internas, sino se hacen las elecciones internas. En el proceso unitario, se acordó, por lo menos eso fue lo que nos dijo el camarada Nicolás, que se iban a tomar en cuenta el Consejo Patriótico de los Partidos Políticos, se iban a tomar en cuenta el Consejo Patriótico de los Mundiales y Frentes Sociales, y se iban a tomar en cuenta también el Partido Socialista y Novencia. Esos tres factores iban a aceptarse a un consenso, y dentro del consenso, esos tres factores iban a ser cada candidatura unitaria, en pro de la Revolución Bolivariana. No sé, ya que yo definitivamente no conocí el método unitario. Pero a todas estas, nosotros nos mandaron a hacer 54 asambleas patrióticas en todo el Estado Miranda, en 54 parroquias, es 21 asambleas patrióticas en todo el Estado Miranda, para escoger hombres y mujeres que iban a ser propuestos por los movimientos y frentes sociales, por el Consejo de los Movimientos y Frentes Sociales, como propuesta para la evaluación del método. También Argeni, yo soy el vocero de todo el Estado Miranda, en lo que es una organización del Consejo Patriótico Popular. Él es desde abajo hacia arriba. Así hemos venido construyendo el gran polo patriótico, lo que es el Consejo Patriótico de los Movimientos y Frentes Sociales. El gran polo patriótico, lo que yo no asumo, a veces me dicen, Ricardo, pero ¿por qué tú dices que eres el candidato del gran polo patriótico? Yo nunca he dicho eso. Y aparte... Ya no eres candidato del polo patriótico, ya no eres vocero tampoco. No, 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 yo sigo siendo vocero, te escucho. El polo patriótico, el gran polo patriótico, no tiene candidato. No tiene, en Zamora no tiene. Porque el gran polo patriótico, solamente habrá gran polo patriótico cuando exista el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Consejo Patriótico de los Movimientos y Frentes Sociales y el Consejo de los Partidos Políticos. Están esos tres factores juntos. Y con una candidatura igualitaria, solamente ahí hay gran polo patriótico. Me parece que hay alguna confusión, Ricardo, que yo creo que voy a aclarar. Está hablando de líderes verdaderos, está hablando del libro rojo.